Bueno. Hablaste de presencia del Estado o de ausencia del Estado durante muchísimos años, Fabio. La actividad aeroportuaria, en este caso con 52 periodos que tiene la provincia de Buenos Aires, es importantísima, no solo a los efectos de la actividad aerocomercial, sino fundamentalmente también a los efectos de las comunicaciones, a los efectos de la salud, y también claramente, bueno, a los efectos de diferenciar las actividades lícitas e ilícitas en un mundo del delito que cada vez más va ajustando y direccionándose a perfeccionar los modus operandi, las operatorias, y metiéndose dentro de las propias estructuras del Estado, y estamos hablando particularmente del narcotráfico, ha sido una de las cuestiones que se habla en defensa, digamos, nacional, el tema de la actividad aeroportuaria. Yo entiendo que la política no es una mala palabra en el sentido de que estas son decisiones políticas que se toman. Lo que sí diferenciaría es esta apropiación que se hace de las actividades, de los recursos del Estado, en beneficio propio, y de cómo el Estado o los funcionarios, que circunstancialmente deben ocupar lugares públicos, son cómplices y se apropian también de este uso indebido de los recursos del Estado. ¿Qué reflexión te merece, digamos, este tipo de dinámica de funcionamiento donde entiendo que hay una especie de acuerdo político para que esto funcione durante tantos años de una manera, con esta cuestión absolutamente irregular, en los términos que vos nos acabás de plantear, de detallar minuciosamente como ocurre en Saladillo? Y algún paralelismo también de qué es lo que ocurre en otros predios de la provincia de Buenos Aires. Sí, por eso es un poco la iniciativa que se tomó el ministro de Seguridad, que del cual depende de la dirección provincial, relevó al director provincial anterior y relevó al director de línea que estaba en el lugar que hoy ocupo yo. No reunían los requisitos que el señor ministro necesitaba, que es simple y sencillo, como lo dice el eslogan. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Entonces, por eso nos mandó a recorrer... ¿Hubo denuncias de corrupción o de algún ilícito perpetrado en el ámbito de estas irregularidades, Javier? No, porque por lo general no se animan a denunciar porque son gente que viven en las ciudades o en los pueblos donde tenemos lugares muy chicos, Punta Alta, por ejemplo, son muy pocos habitantes y vienen a volar gente de afuera. Pero sí estuvimos en Punta Alta viendo qué necesitaban, cuál era, presentando o no, que regularicen su situación. En menos de siete meses hemos regularizado 120 hangares en toda la provincia que estaban totalmente en forma irregular. Que nadie sabía que estaban, que la provincia no sabía que estaban, obviamente los dueños sí, ni qué actividades realizaban. Pero si se puede llegar adelante todo eso, lo pudieron hacer en estos siete meses, Saladillo en tres meses podría haberlo hecho tranquilamente. Y de complicidad de la política o no, no me toca a mí juzgarlo eso, no estoy para eso. Sinceramente la misión que me encomendó el ministro o el director provincial o el subsecretario es hay que controlar esto, regularizar la situación de todo esto, ver cómo se baliza la provincia, los aeródromos obviamente, por el tema de que no nos olvidemos que el doctor Berni es sanitarista, ¿no? Y se están realizando en menos de siete meses, ya llevamos más de 140 vuelos sanitarios. Y si hay un vuelo sanitario y ahí el vuelo tiene que salir para un funcionario o para lo que sea, sale el sanitario. Es primordial, digo sanitario, en Cucai, en Cucai va lo que sea, hay vuelos sanitarios prácticamente todos los días. Es la premisa que nos pusieron a todos los que queríamos ocupar algún cargo. Es trabajar y dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Muy sencillo, muy escuelo y después lo que ha hecho cada uno en su historia, en la parte si tuvieron complicidad o no, sinceramente no lo puedo asegurar. Sí, como a prima fase se nota o se ve, es que no sé si hubo complicidad o por lo menos desinterés de lo que estaba pasando en un predio que tenía el manejo de la municipalidad. No en este, puntualmente en Saladillo, sino en todos los casos, ¿no? Los depositarios son las municipalidades. Lo que hagan con los usuarios o los aeroclubes y todo, tienen que informar acá y nosotros dar el visto web. Nosotros todo lo que hacemos a través de los usuarios cuando nos piden el uso precario, se informa automáticamente a la municipalidad y a partir de que estoy yo como director, si no firma el jefe de aeródromo, que es el responsable aeronáutico de lo que están pidiendo y ellos no firman el costado, la anota como autorizándola o avalándola porque puede interferir alguna actividad aeronáutica, porque hemos tenido gente que ha querido poner un hangar en lugares que no eran propios y se los hemos negado. No hemos tenido ningún problema y se han adecuado a otro lugar. Pero siempre con la premisa de solucionar, no de desprolicar la situación. Bueno, Fabio, con respecto a esta situación entonces concreta, ahora sí jurídica, vamos a hacer una síntesis de la situación. El aeródromo de Saradillo o la comisión que pretende ocupar el predio no tiene, hoy por hoy, personería vigente, con lo cual esto hoy por hoy está tramitando a través de la Fiscalía de Estado en una instancia judicial. ¿Cuáles serían los próximos pasos que consideras que se van a tomar por parte del organismo que te toca dirigir? ¿Y qué es lo que van a presentar desde la provincia para regularizar la situación del aeroclub? Y contestame, por favor, si el predio este de la provincia de Buenos Aires, ¿qué comparación tiene con el resto de los predios? ¿Es uno de los más grandes? ¿Es promedio que todos los aeródromos provinciales tienen este tipo de dimensiones? ¿Cómo es comparativamente el estado de situación? Sí tengo referencia, por ejemplo, del predio de Junín, que es un predio importante que está ahí cerca de la Laguna de Gómez, donde, bueno, la gente del aeródromo de Junín le dio una impronta completamente distinta en los últimos años, y por ejemplo, bueno, construyó nuevos hangares, le dio una actividad y una dinámica completamente distinta y una actividad aerocomercial realmente impresionante al aeródromo provincial de Junín, y digo, ¿la provincia también va a dar directivas o matrices de proyección, digamos, de cuál sería el ideal de la función o de la actividad de los aeródromos provinciales? Sí, estamos trabajando en eso, precisamente. Por eso se hicieron estas visitas, para hacer un relevamiento de lo que está pasando. Para ampliar un poco el tema de Junín, Junín cuando nos hicimos cargo estaba sembrado todo de soja, hoy están trabajando en una nueva pista que va a ser de césped, no va a ser asfaltada hasta que Nación termine los papeles de licitación para reasfaltar la pista. Pero desde la provincia dijimos, bueno, tengamos un plan malo antes que ninguno, y el plan malo era volver a la de tierra que estaba clausurada hace años. Y la gente del aeródromo se puso el aeródromo, el aeroclubo al hombro, encabezado por el jefe de aeródromo puntualmente, y hemos tenido vastas reuniones y estamos en contacto permanente para subsanar cualquier tipo de problema. Es cuestión de tiempo que se regularice la situación y que se valice la pista de tierra para que pueda operar nuevamente Junín. Con respecto a las medidas del predio, te diría que son casi estándar, no te olvides que esto viene del año 77 y las expropiaciones fueron casi todas parejas para toda la provincia. Hay que reconocer que lo tenían en muy buen estado, lo que no quiere decir que sea de ellos. Está claro. No se puede manejar como algo que es de uso particular, que es lo que no entendieron esta gente. Pero en condiciones está, y lo que hubiera, vuelvo a repetirlo, porque parece una síntesis de esto, están desalojados, hoy están en carácter de Ocupa, no tienen personalidad jurídica, no tienen validez legal para absolutamente nada, a Fiscalía de Estado se elevó un resumen, un resumen no, se elevó todas las actuaciones que habíamos mandado, más una síntesis como se hace habitualmente, de Fiscalía de Estado pasó a Asesoría General de Gobierno, y pasará por los cuatro organismos de la Constitución y determinarán los pasos a seguir. Pero, te vuelvo a repetir, vos sos abogada y sabés que sin tener personalidad jurídica no tienen facultad para operar en ningún lado, y menos en un predio de la provincia. Por eso insisto con que hoy son Ocupa. Les gusta el término o no, son Ocupa. Y todo lo que compraron durante todo este tiempo, con plata que se produjo del Aeroclub, o sea, que tuvieron como ganancia el Aeroclub por el convenio que hayan hecho o no, que nosotros desconocemos con la municipalidad, todo lo que se ha comprado, como la propiedad que tienen, o los tres aviones, Fiscalía de Estado dirá que se hace, porque esas compras son productos de la explotación agraria de las tierras de la provincia. Claro, no es detalle menor. Le van a pedir una rendición de cuentas de todos los ingresos que tuvieron por la explotación privada que se hizo fuera de lo aeroportuario del predio. No es un detalle menor, Fabio, porque, bueno, es una suma importante, ¿no? Mirá, acá están todas las cartas documentos desde que se iniciaron las conversaciones con ellos, año 2005, de las cuales nunca contestaron nada hasta hoy, 2021, que empecé yo con la actuación. ¿Este expediente a vos te parece, Saladillo? ¿Con más de 100 hectáreas sembradas de soja? Dos alumnos. Nada más que los alumnos, la actividad nuestra de la aeronavegación es fomentar, es sacar nuevos pilotos. Dos alumnos sacaron en un año. Entiendo la pandemia, todo, pero estamos como cualquier aeroclub de barrio que, sin desmerecer a nadie, que tiene un solo avión y hacen lo que pueden para ayudar a los chicos. Y hoy, facultar a un chico, para que sea piloto, así sea, lavando aviones, o arreglando paredes, o lo que sea, le estás dando una carrera y lo estás sacando de la calle. Y estás fomentando la aeronavegación. Que eso conlleva que, después, cuando necesitemos pilotos, porque nacen de ahí los pilotos, de los aeródromos y los aeroclubes, pase lo que pasó en pandemia, que terminan siendo pilotos formados en aeroclubes o en aeródromos provinciales, como los casos que fueron a buscar las vacunas para el COVID. Entonces, no es un dato menor los aeródromos de la provincia, más allá de los sanitarios, que es fundamental. Es la formación de nuevos pilotos. Y, en este caso, cuando se puede ayudar con el tema de la siembra o con lo que sea, es fomentar la aeronavegación a la gente que está desocupada o a los chicos que viven en el pueblo, darle una carrera, que no tiene techo hoy. Porque, ya te digo, los pilotos de aerolíneas que fueron son la mayoría formados en Mercedes, en distintos lugares. Digo Mercedes porque me acuerdo ahora, ¿no? En Baicarse. Todo esto, claro, todo esto obviamente no sucedió porque además, lo que nos comentan muchos de los usuarios es que no tenían posibilidad de ingresar. Es más, es una situación bastante complicada y te lo voy a decir ahora. Estábamos hablando hace unos días con uno de los usuarios que tiene que ir a volar a un aeródromo de otra ciudad y nos comentaba que un poco la dinámica de las votaciones dentro de las asambleas era que hacían ir a votar a gente de una sociedad, bueno, hoy estamos con un conflicto con una clínica privada que es el único sector privado en Cerradillo y yo creo que esta es una denuncia que vamos a tener que corroborarla, ¿no? Pero bueno, que hacían ir, digamos que los que votaban eran ellos mismos e incluso hacían ir a votar a algunos trabajadores de esa clínica privada. Digo, esta dinámica de funcionamiento claramente habla de no inclusión de nada y obviamente del manejo de estos fondos importantísimos para fines que evidentemente no eran los fines de la proyección de un aeroclub o la socialización, si se quiere, de esos recursos de la provincia. Fabio, te agradezco muchísimo este tiempo, si es tan complicado. Perdóname dos segundos más. Sí, dos segundos más. Para que te des una idea al punto que dentro de la denuncia que nos acercaron a nosotros cambiaron el estatuto para no aceptar nuevos socios y que los socios que no entraban ahí volaban el 25 de mayo, lo cual le produce un perjuicio a Saladillo increíble. Entonces hay cosas que son irrisorias, la verdad que... Pero bueno, a disposición y para lo que guste, cuando guste, coordinamos y estamos en contacto. Seguimos entonces al habla con esto. Bueno, yo un poco al principio te dije algo que es lo que considero. Digo, y te lo agradezco, el buen diálogo, porque a veces se los digo a los funcionarios que a veces parece que tienen, digamos, o que están a 10 centímetros del piso. Te agradezco el diálogo que hemos tenido durante todo este tiempo, la predisposición que han tenido desde el organismo al cual perteneces y bueno, vale la aclaración. Los funcionarios públicos son unos servidores de la comunidad y también, obviamente, nos nutren a nosotros los medios de comunicación de lo que nosotros queremos compartir y bajar de lo que realmente está pasando con los recursos del Estado. Así que quiero también compartirlo a esto después de esta ida y vuelta, Diego, cuando fuimos con esta situación de que a veces uno tiene que bajarlos un poquito a los funcionarios porque si no parece que son estrellas de rock, digo yo, y no funcionarios y servidores. Claro, no era el caso mío porque te vuelvo a repetir, yo tengo una función que es la de policía de la provincia y estoy acá porque me convocaron y me pareció interesante el desafío, tengo 31 años casi de servicio, si vos me preguntás no era necesario afrontar semejante desafío, pero me pareció interesante, yo vengo de trabajar en una compañía aérea internacional en la parte de venta, soy diplomado en seguridad aeroportuaria, me pareció interesante el desafío. Pero entiendo como entendés vos que los funcionarios están para que funcionen, no para no atender los teléfonos y por eso nos tomamos el trabajo de hacer la recorrida en auto, no usamos aeronaves oficiales para volar, para hacer ninguna recorrida, pudiéndolo hacer porque los directores anteriores lo hacían y no comparto que se gaste lo que se gasta en combustible en una aeronave o distraer los recursos de una aeronave que pueden ser utilizados para otras cosas para que me lleven a mí a controlar o a visitar aeródromos. Esa es la realidad. Fabio, me parecía apropiado compartir este diálogo detrás del micrófono, detrás de cámara y te agradezco nuevamente, quedamos al habla entonces para ver cómo continúa esta cuestión tan importante y de agenda pública no solamente para los medios de comunicación sino también de agenda política para nuestra ciudad de Saladillo. Un gusto nuevamente hablar contigo. Un gran abrazo. Un gusto grande y a disposición. Que estés bien.